Hola amigos, soy Robin Eyalan Blues y en esta ocasión vamos a ver el círculo de Fa en el ukulele, que era el círculo que nos estaba haciendo falta. Voy a acercar pisada por pisada para que sea más fácil y claramente. Ahí tenemos la pisada número uno, Fa mayor, con los dedos uno y dos, ahí están marcados en qué cuerdas y en qué trastes. De ahí viene el segundo acorde, Re menor, ahí están los dedos en sus posiciones, que se vea bien. Dedo uno, dos y tres, ahí están marcados. Luego el acorde tres, Sol menor, lo pueden transcribir a una hoja o cuaderno, congelando la imagen. Ahí está el dedo uno, dos y tres, qué cuerdas y qué trastes cada uno. Y por último, este es el más fácil, dos, siete, acorde de do mayor, siete. Ahí está el dedo y el traste. ¿En qué cuerda? Recuerden que es como si ustedes estuvieran viendo a alguien tocar el ukulele. Ok, bueno, entonces vamos a hacer ahora aquí en el ukulele, vamos a ejecutar ese que es el círculo de Fa. Tenemos estos dos dedos ahí, ahí está como está en el diagrama. Dedo uno, segunda cuerda, primer traste. Y dedo dos, cuarta cuerda, segundo traste. Quito este dedo para que no estorbe. Ahí está. Ese es Fa mayor, el primer acorde. Luego sigue Re menor, así como están los dedos, nada más aumentamos el tres aquí en la segunda cuerda, en la tercera cuerda, segundo traste. Ese va a ser Re menor. Luego vamos a bajar este dedo a la primera cuerda. El otro en la tercera y el otro en la segunda. En los tres primeros trastes cada dedo. Ese se va a llamar Sol menor. Repito, Sol menor. Y de ahí como estamos, nada más quitamos estos dos dedos y se queda este donde estaba. Y es el Do mayor con séptima. Este es uno de los círculos relativamente más fáciles en el ukulele. ¿Ok? Entonces vamos a repetir Fa mayor, así para que lo vean bien. Así nomás, estos dos dedos. Luego aumentamos el tercero. Luego estos tres los bajamos así, de esta manera. Sol menor viene siendo. Y quitamos estos dos para convertirlo en Do mayor con séptima. Y volvemos al Fa mayor. Luego. Ahí está, siempre terminamos ahí en Fa mayor. Recuerden que en los círculos, en el mismo acorde que comenzamos, ahí mismo le damos un último toque que viene siendo el final. Voy a dar unas vueltas, sería así. Otra vuelta. El final. Ok mis amigos, lo voy a hacer una última vez, más despacio. Fa mayor. Fa mayor. Re menor. Sol menor. Y dos siete. Y cerramos con Fa mayor. Ok amigos, pues ahí tienen, ese fue el círculo de Fa. Muy fa sí, ok. Salen mis amigos, espero sus comentarios ahí abajo. Que estén bien. Y soy Robin en el Ambrose. Hasta la vista. Bye.